miren los huesos de la serpiente snakes miren que grande debe ser la anaconda digo anaconde anaconda wow y estos domabem lagartos, iguana estos son los que cambian de color como es camaleón camaleón cambia de color según la ocasión el camaleón el camaleón cambia de color según la ocasión melo camaleón el camaleón el camaleón cambia de color según la ocasión tu corazón no me la sé de mi papá miren esto miren esto me vi un bicho de esos a mí no me gustan los bichos amigas no me gustan los bichos vamos mira que te pasó ah si core cunipal púrico core cunipal puricore wow acá hay más tiburones el peor tiburón el que tiene los dientes más destructivos wow que grande este hijo de anicha que hijo de anicha esto son igual de peligrosos miren los dientes jajaja dice que este es gracioso la cara jajaja wow dice que este es el más peligroso que ese es enorme wow y encontrarse con un bicho de estos no lo contás miren los dientes y este es el martillo el tiburón martillo como es wow miren la cara el tiburón martillo bueno creo que ahora si ah no acá hay congrejos es enorme este museo esto que es cirripedia muy go como ¿so qué que tengo? ah son como cosas marinas esto que se comen mariscos y cosas distintos tipos de mariscos langostinos estos son distintos tipos de langostinos y como también son langostinos wow estos langostinos son gigantes a la gente que le gustan los langostinos les van a gustar mucha carne miren estos son verdes esos son anaranjados amarillos verdes miren estos miren estos que raros parecido a los langostinos otra forma que raros especias que hay digo también del extranjero miren esos caracolos bueno y acá empezamos con los cangrejos todos los tipos de cangrejos que hay en mi país hay de esos chiquitos en Uruguay hay chiquitos no sé si hay grandes pero chiquitos hay cuando iba a armar con mis hermanos y mis amigos agarramos cangrejos chiquitos miren estos ay ese que lindo color muchos tipos de cangrejos hay algunos son lindos de color ahí anda Pedrito wow miren este que raro casi lleno de espinas pan, pan, casi si tiene espinas como que si lo agarraste vas a pinchar langostina como es langosta no? parece que es eso para acá que no es la langosta mientras corren aquí está muñeca lleno de lleno de lleno de lleno de ν Los imágenes bastante más agentes y los más que sufrir. ¿Hasta ahí? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡eh! Hola ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no hay nada hay un cocodrilo un cocodrilo, de verdad no se puede ver bien por la luz pobrecito, ahí encerrado hay un cocodrilo, hay un cocodrilo hay un cocodrilo, hay un cocodrilo está vivo hay un cocodrilo, hay un cocodrilo cocodrilo, exhibición ay, este está en el agua ahí hay uno en el agua acá hay tortugas exhibición hay una tortugas ahí, mira tiene comida ahí hay un cocodrilo, comer verduras tortugas no mueve sí, tiene calor no tengo calambres, aquí hay otra hola y américa nambu namam america estos son americanas estas tortugas de suramérica y centroamérica estas mugi mugi wow mogu estos son rana estas son de nuestro américa estas tortugas estas son ranas ah tengo que se me ah se me calambró se me calambró el pie tengo el pie calambrado no no se movió se me calambró el pie aquí hay ranas diferentes tipos miren esta que gracioso este 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 una tortuga esta caminando africa una tortuga africana движ ơi esta y otra y esto toma ahí está una iguana o algo así pero no se ve bien por el vidrio no se ve ahí tienen su piscina pero no hay nadie tienen todos su piscina miren qué grande la cola que larga si estamos viendo el chale abrió los ojos pobres animales ahí metidos hay dos cuando toma no hay nada esto sí se está moviendo pero está muy roto el vidrio pero no se ve vamos a seguir vamos a seguir ¿qué te río? oh miren este hola 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 No se que es, pero está escondido. No se que es, pero está escondido. No se que es, pero está escondido. No la vemos, ahora sí no la ve. Guau, esto sí es una tortuga. No se que es, porque está acá en una casa tan chiquita, pobrecita. No se que es, ni se puede mover aquí casi. Guau, qué gorda que es. No me tuntuna, chami. Esta es. Canadá, Ecuador. Ah, Ecuador, Canadá. Ecuador, Nambi, Canadá. Estas son de Ecuador y Canadá. Guau. Vamos a ver un dinosaurio. Ay, guiso. Vamos a ver un dinosaurio. Ahora vimos la exhibición de serpientes. Ray, rainbow. Rainbow boa. Boa arcoiris. Uri, Nara, Tem. Las serpientes de Corea. Honduras. Honduras. Oh, Honduras. Digo, Nam. Ugnami, Honduras. Mira, aquí dice Honduras Milkshake. Voy a sacar una foto esta.